La segunda, el día de hoy. Uy, la carita. Ay, 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 esa cara. Este lunes sí que está difícil. Tú te estás quejando en tu trabajo, mira este. Toa y Monsalve se desgastan. Crisis de seguridad. Ministra se ubica junto a Grau y Cataldo. Uy, ¿qué es de Grau ese tiempo? No, no, no soy de Grau. Entre los tres peores evaluados del gabinete. Desde enero registro en bajo porcentaje en aprobación de alto nivel de rechazo. Pero, a ver, ¿por qué nadie asume la responsabilidad política de lo que está pasando? Porque este gobierno nunca echan a nadie. Porque en este gobierno no echan a nadie. En este gobierno tú lo puedes hacer mal y no te pasa nada. Mira, con esta crisis de seguridad que tenemos, lo dije yo, por dignidad política, por dignidad política, los dos subsecretarios tenían que haber renunciado. Uno se llama dignidad. Mira, los gobiernos de la concertación que estaban criticados fueron por menos. Un ministro interior, Jorge Burgo, pero un ministro interior que fue a votar con su carnet de, me acuerdo, el carnet de conducir, Carlos Figueroa, inmediatamente renunció, inmediatamente. O sea, era amigo el presidente. Otro que le habían regalado un caballo, renunció inmediatamente. Entonces, o sea, y ahora se está muriendo la gente. O sea, murieron 20 personas. No es que fue un caballito, no es que fue el carnet. Pero Andrés se aparecen todos los días, todos los fines de semana, flacos cortados, cuatro. Y nadie renuncia, no echan a nadie. ¿Por qué? Porque el presidente no echa a sus amigos y porque la verdad, no, hay una cuestión de vergüenza política al final. Karim Bianchi, voy a dar un par de ideas porque he estado en silencio. Y lo primero es decir que, claro, la prevención, yo creo que no es un factor para no seguir el camino que hoy día estamos viendo, que son gente que finalmente está matando a Chile. Entonces, esa gente hoy día perece lo peor. Y cuando hablamos de recuperar espacios públicos, son ellos quienes tienen tomado los espacios públicos. Entonces, yo primero tengo que eliminar al que tiene tomado el espacio público y después pensar en todo el tema de recuperar, de reinsertar. Porque si hoy día no me dejan, es imposible. El claro ejemplo que veíamos era el que veíamos ahí de los carabineros que están haciendo de a cabo. Esos carabineros, o sea, perdón, esos... Cerca Patronato. Claro, Cerca Patronato. Esa gente salió a las horas después. Entonces, aquí lo que estamos hablando, que la ministra Toá, porque el presidente Boric no es un líder, no tiene liderazgo, tampoco la ministra Toá... Ese es el claro ejemplo de gente que estuvo más tiempo en las noticias que dentro de una cárcel. Este ejemplo de acá. Salieron a las dos horas después de todo ese operativo. Entonces, aquí lo que falta... O sea, todo esto está libre. Todo está libre. Salieron a las dos horas. Entonces, aquí tenemos una crisis de liderazgo y... Pero espérate, tú me estás diciendo que estos tipos... Salieron el mismo día. Quedaron todos libres el mismo día. Pregunta. Yo me acuerdo... Yo estuve dos noches en un calaoso por no tener documento. Fíjate el carabinero que cae y lo patea en el sur. A ver, chato de ver el carabinero es un delito. ¿Es un delito? El carabinero tuvo que se fundó su arma y todo. ¿Tu arma? Y a las horas quedaron... Entonces, esta falta de liderazgo, yo creo, y la explico, y por eso metemos al Ministerio de Seguridad, porque, bueno, ¿quién lo va a liderar? Porque lo que falta acá es justamente una bajada, no solamente a parlamentarios, al gobierno, sino que a los jueces, a los fiscales. Hoy día un líder debe cerrar este círculo completo. Y no existe hoy día ese liderazgo. Por eso que hoy día puede carabinero hacer todo este tremendo esfuerzo que vemos ahí. El carabinero está siendo golpeado ahí por esta turba, pero después el sistema judicial llega y sale. Entonces, cuando vemos la encuesta, uno de los factores es el tema judicial. Y claro, si vemos que hoy día a carabineros le entregamos más atribuciones, pero después llegan a un tribunal y salen, entonces yo creo que acá no está funcionando el engranaje completo. Hoy día no hay un liderazgo. Camila, igual contigo, Giovanni. Bueno, además de todo el tema de inyección de recursos, hay que trabajar en el tema de la eficacia policial. Es un tema del que se habla poco porque es impopular, pero cuando se habló en su oportunidad de refundar carabineros, no era simplemente por un tema de las violaciones de los derechos humanos, sino también por un tema de que la institución claramente funciona mal. Probablemente sea necesario crear policías especializadas según... ¿Me puede dejar terminar? Sí, claro. Policías especializadas según área. Bueno, más allá de ese tema, creo que hay dos ideas que se deberían plantear. La primera, yo creo que se debería romper un poquito con el sistema de territorialidad de los tribunales, porque hay zonas, sobre todo en el norte, en que yo creo que los tribunales y las fiscalías no están preparadas para enfrentar esos problemas de crimen organizado, entonces yo creo que se debería centralizar todo en fiscalía y tribunales de Santiago, que me parece que entonces todos los delincuentes de todo el país, la investigación se centralice en una fiscalía especializada en crimen organizado y que no sea territorial, como actualmente se hace, que se ve el tribunal según el lugar en que se cometió el delito, que es la regla general. Y una última idea, que es bastante impopular plantearlo, es que yo creo que Boric va a tener que acercarse a generar amistad con Maduro, porque a estos venezolanos... ¿Con Maduro se sale electo o no se sale electo? Bueno, el presidente que hay en Venezuela, me da lo mismo. Con el presidente que hay en Venezuela va a tener que acercarse, o sea, porque cuando uno investiga sobre líneas de acción contra el crimen organizado, que se han planteado, junto con la investigación del lavado de activos, se plantea el refuerzo de líneas de colaboración entre países. Tú tienes que prevenir que esta gente entre, o cuando está, sacarla. Entonces, hay que dejarla en algún lado, y no la puedes dejar ni en Bolivia, ni en Perú, porque ningún país lo va a querer recibir. Lo tiene que recibir su país de origen, que en este caso es Venezuela. Pero si tú pasas peleando con Venezuela, la diplomacia está dañada. Entonces, tú tienes que arreglarte, aunque sea de forma falsa, con estos gobiernos, para que te los reciban de vuelta. Lo mismo con Colombia. Y ese es un tema que es importantísimo tratar, porque es muy popular decir voy a pelear con Maduro todo el tiempo, pero tenés que devolverle a estas personas que están acá. Giovanni, mira, acá el problema de fondo, Gonzalo, y yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, es que el gobierno no cree en la seguridad. No cree, así de simple. Prueba de ello, a nosotros se nos olvida, es que el presidente Boric indulta delincuentes. No solamente delincuentes, indulta gente que tenía material pornográfico en sus computadoras, condenado por eso. Le otorga pensiones de gracia a esos delincuentes indultados. No es que no se nos olvide, el gobierno no cree en la seguridad. Ese es el problema de fondo, tal como decía Oscar Landerreche, que se agarró por ahí de mi concepto en un tuit. Este es un gobierno performático, hace performance, hace anuncios que no van a tener ningún efecto en lo inmediato. Acá lo que la gente pide es una solución lo más inmediata posible al problema de seguridad. Fíjate cómo esto queda reflejado en las declaraciones de los propios ministros. La ministra Vallejo decía, hasta hace un par de semanas atrás, una semana atrás decía, estabilizamos el país. Señora, usted que está en la casa, ¿usted se siente en un país estable? ¿Usted se siente seguro en un país estable? Toda, cuando ha defendido que esto es una mera sensación de delincuencia, que en realidad la gente no está sufriendo, sino que está sintiendo que hay delincuencia. Entonces, en definitiva, lo que hay detrás de esto, hay indolencia, hay incompetencia, y hay por parte del gobierno una falta de convicción absoluta de lo que hay que hacer para solucionar los problemas de delincuencia. Si el gobierno cree que anunciando la construcción de dos cárceles en el año 2058 va a solucionar el problema de la gente que está viviendo en las poblaciones, atemorizada por el narcotráfico, bueno, no hay nada que acepte. Che y Pancho. Bueno, es cierto, este gobierno es un gobierno parafernálico, es un gobierno mentiroso, un gobierno traidor. ¿Usted votó por Boric? No, no voté por Boric, más bien yo llamé a no votar por ningún candidato de la élite política. Soy representante de esa negación y de esa crítica al sistema político, pero estoy aquí porque creo en la política popular de la calle. Y quisiera de esta tribuna convocar al presidente Boric, si algún respeto tiene por la política, por la ciudadanía, por su equipo de trabajo, que finalmente haga el cambio de gabinete que tanto se espera. Es necesario que haga un cambio de gabinete, y puedo mencionar a quienes yo cambiaría si fuera Boric, estoy muy lejano de serlo, pero si fuera primero, cambiaría al ministro Monsalve, al subsecretario Monsalve, porque no está aplicando seguridad en el país. No le pediría la renuncia a la ministra Toá, porque la verdad es que ella es la que se ha puesto los pantalones, o sea, ella es la presidenta de Chile. Carolina Toá es la presidenta de Chile. Monsalve para afuera, para afuera el ministro Monte, porque ya está muy manchado, ¿no?, con el caso Convenio, también con el caso de las inmobiliarias, de la vivienda, el ministro de la vivienda, urbanismo y también fundaciones. Estuve en la toma de San Antonio, la mega toma de San Antonio, que son miles y miles de personas. ¿Qué solución le vamos a dar a esas personas? Para afuera el ministro Monte, para afuera la ministra Maya Fernández. Pero usted lo está sacando a todos, poche. A todos, no, a poquitos, porque son como más de 20, creo, ¿no? Algunos, espérate, para terminar. Para terminar, a la ministra Maya Fernández, porque desgraciadamente este gobierno parafernálico quiso poner a una figura del allendismo para enfrentarse con los militares. ¿Y qué hizo Maya Fernández? La nieta del presidente Allende, la nieta. Primero, invadió el Walmapu. Eso es lo que ha hecho. Ese es el mensaje y la herencia de la nieta de Salvador Allende. Tremendo, tremendo, brutal mensaje. Por supuesto, al ministro de Energía, porque tiene hasta las cuerdas a toda la población para pagar las cuentas de la luz. Para afuera el mentiroso ministro de Energía. Y por último, el ministro de Justicia, el ministro de los papelitos, que en este país no hay justicia, así que para afuera el ministro de Justicia. Y con eso me quedo, porque si no te haríamos cinco bien. Aguanta un poquito, aguanta un poquito. Que todos quieran darle acá. Este es el Millet. Este es el Millet. Este es el Millet. Está muy bien. Pancho, a ver, pete, Jonete y Pancho. O sea, mira, no, solamente... Para que usted quiera preguntar algo. Solamente, es que aquí se han dicho dos cuestiones. Mira, se han dicho dos cuestiones que no puedo permitir. Primero, vamos a crear una fiscalía supraterritorial. No, existe la fiscalía supraterritorial, porque ya tenemos esa ley. No, 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 no me encanta que no funciona. Tú acabas de decir, lo que tenemos que hacer, acabas de decir, es que no te desdiga. Lo que tenemos que hacer es que los fiscales en el norte tienen que estarlo. Por eso, justamente, porque teníamos ese problema, se creó la fiscalía supraterritorial de SICTE. Así que eso. Segundo, carabineros, carabineros. Segundo, carabineros. Carabineros, tenemos un problema con carabineros. El año antepasado, egresaron 800 carabineros y 1.500 fueron a retiro. Este año van a egresar... 1.500 retiros y 3.800. Este año van a egresar 1.500, pero 2.500 venían a retiro. El problema es que no es que los jóvenes no quieran ser carabineros. 12.000 jóvenes postularon para ser carabineros. Pero tenemos la máxima capacidad de formación son 1.800. Ese es el problema que tenemos con carabineros. Por eso no vemos carabineros en la calle. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una ley. No, hay que construir más recintos para tener más carabineros. ¿Qué dice el general Yañez? Si construyen más recintos... Y también pagarle mejor a los carabineros, que es el incentivo. ¿Sabe cuánto se le paga? A un joven que está estudiando para ser carabineros, ¿sabe cuánto se le paga? 80.000 pesos. ¿Qué le hemos dicho al ministro de Hacienda? Páguenle el sueldo mínimo. Porque esos jóvenes, que son fundamentalmente del sur, de mi región, están durante dos años. Tienen, hoy día pueden estudiar, hasta 30 años, incluso pueden tener tatuajes, no importa. Entren a ser carabineros. 80.000 pesos. ¿Tú vas a estar ahí con 80.000 pesos, con guagua en la casa? No, no, no. Estoy hablando de carabineros, estoy hablando de un cabrón que está... Bueno, es que ahí es cuando la mirada es sistémica, pero usted no funciona. Estamos hablando de carabineros, estamos hablando de la seguridad. Por favor, estamos en ese debate, ¿sabe? Yo quiero decir algo. Estamos en ese debate. No, no, estamos en ese debate. Y el debate es que, hoy día, la bala de plata, es que si formáramos 5.000 carabineros, y eso es, 5.000 carabineros cada dos años. ¿Qué dice la OCDE? La OCDE dice que Chile tiene un déficit de un 40% carabineros. Eso lo viene diciendo hace tiempo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no se ha querido enfrentar. Déjame hacer un punto ahí, disculpe. Nosotros no sacamos mucho con aumentar la cantidad de carabineros. Si tenemos leyes, como las que hay hoy día, donde un carabinero se dispara, como ocurrió en Punta Arena, se va formalizado y se va preso. Y como el cabo Zamora, que todo el gobierno festinó con él por hacer su trabajo, también se va preso. Hay que cambiar las leyes también. Yo quiero decir una cosa. Necesitamos leyes más fuertes que empoderen a las policías para que puedan operar con confianza, como ocurre en Inglaterra, como ocurre en España, como ocurre en Francia, donde los policías pueden usar su arma de servicio ante delitos flagrantes. Acá no lo pueden hacer porque se van presos. Aunque tengamos más carabineros y no cambiamos eso, no va a pasar nada. Pancho, me voy para acá. ¿Sabes qué pasa Gonzalo? Que uno cuando escucha el penal del frente se empieza a cansar un poquito, bastante diría yo, les soy bien sincero, con este caramanés constante de intentar tirar la pelota para el corne y empezar en esta cuestión de la venta de humo. Entonces, yo quiero ser bien sincero con ustedes. Acá estamos hablando de que el fin de semana anterior tuvimos 18 asesinatos a sangre fría. Cinco personas fueron masacradas, todos extranjeros, en una fiesta. Cuatro, cuatro fueron masacrados. Cuatro cabros chicos de 13 y 17 años masacrados en delicura. Un cuerpo apareció en Viña del Mar con 47 balas. Todos, todos los asesinados este fin de semana fueron vinculados al crimen organizado, narcotráfico y disputas entre bandas, entre bandas criminales. ¿Y ustedes me están hablando de la reinserción? ¿Me están hablando de los derechos humanos? Entonces, acá yo voy a marcar puntos de contradicción con el penal del frente porque tengo el deber de hacerlo. Cuando Víctor Hugo me dice, acá ese delincuente, el líder de una banda de crimen organizado que asesina por profesión, al que le pagan plata por matar gente, que hacen sicariato, que extorsiona, que descuartiza a personas, tú me vienes a decir en un panel de televisión que él tiene derecho humano a culear, a tener sexo en una cárcel con su familia. Yo te voy a aguantar un ratito bien lejos porque yo te digo, no compadre, ese, ese delincuente que asesinó a una familia completa, que descuartizó, que probablemente hizo de Kiki Kako, como colador quedó el compadre en Viña, como colador porque le metieron 47 balazos. Ese compadre no tiene derecho humano, ese compadre es un paria social, ese compadre es un delincuente rematado, ese compadre no tiene derecho a la reinserción social, a ese compadre hay que sacarlo de la sociedad, hay que meterlo en un calabozo y que vea una hora al día la luz del día porque ese compadre no se va a reinsertar. Entonces, este buenismo, me van a disculpar, pero este buenismo muy propio del caramané, de la venta de humo, de hablar de la conceptualización, de la contextualización, está bien, pero estamos hablando hoy día de delincuentes rematados que están vinculados al crimen organizado y que sí, son lógicas de bandas internacionales, porque sí, es crimen importado de este país, porque sí, son lógicas de organización social donde el delincuente chileno está cagado de miedo frente al delincuente extranjero, ¿por qué? Porque el extranjero mete balazos sin ningún problema, porque como dice Andrés Joanet, tienen una moralidad distinta, porque no les importa la vida del resto, entonces, si ustedes quieren seguir vendiendo caramané, este es el problema chileno de por qué estamos como estamos, porque ellos dicen que no votaron por Gabriel Boric, que no están ni ahí con Gabriel Boric, pero al final de cuentas son la misma cuestión que Gabriel Boric con distintas mosquitas, porque todos ellos están en contra de la seguridad de las personas y no están dispuestas a decir las cosas por su nombre, y acá un delincuente es un compadre que es un pari que hay que sacar de la sociedad. Bárbara y Senador. Yo creo que el panel del Frente debería estar muy feliz por cómo el gobierno ha llevado adelante la agenda de seguridad. Iván Poduje no tiene razón cuando dice que los carabineros hoy día no tienen las herramientas para poder enfrentar al crimen organizado. No las tiene. Ley Nahín Retamal, no solamente les da facultades para poder tirar el gatillo fácil, sino que ya hasta ahora ha cobrado vidas de jóvenes inmigrantes también totalmente inocentes. A mí lo que me llama la atención y con esto quiero ir a un punto que creo que acá lo que está sucediendo es que es el discurso, porque ustedes mostraron unas imágenes de inmigrantes que yo la verdad es que no sé qué estaba pasando ahí y ustedes esta imagen lo que estaban haciendo era igualarlo con todos esos delincuentes que queremos ponerlo en las cárceles de más alta seguridad. Ese fue el mecanismo que ustedes estaban debatiendo. Pero en la encuesta cadente ¿por qué ha aumentado la violencia? Es porque carabineros no tienen... Este debate... Yo sí... Ah, bueno, está bien. Pero lo estaban golpeando con fierros, Bárbara. Pero... Y aquí todos diciendo sí, las penas del infierno, todos tienen que ir a la cárcel. La verdad es que yo no sé qué estaba pasando ahí. Lo estaban golpeando con fierros. No, 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 no. No sé qué estaba pasando ahí. Bárbara, 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 nosotros... Percibía que hay más delincuencia porque carabineros se le han quitado a las facultades. Por eso ponemos la imagen de carabineros. Después fiscal e inmigración. Gracias por la... Justo después de que se habló de la cárcel de arte de seguridad. ¿Y el panel del frente qué hizo? Las penas del infierno, ¿no? Metámoslo todo a la cárcel. A mí me llama la atención porque para esto están las penas del infierno. Pero ninguno de ustedes ha sido capaz de pronunciarse, a excepción de Giovanni, de lo de Macaya. La doble moral, el ensañamiento en contra de los inmigrantes. Oye, si tiene que ver lo de Macaya porque si tú le preguntas a cualquier... ¿Me puedes? Tú le preguntas a cualquier persona y le preguntas quién es su paria social. ¿Te vas a decir que no es su paria social? Espera, espera. ¿Qué cosa dice Camila? Al motel... Es que es importante... Aguanta un poquito, Junete. Es importante esta idea. Mira, han hablado todo el rato de que hay los buenistas con los delincuentes, el crimen organizado, lo que sé. Y ha hablado de paria social y bla, bla, bla. Oye, lo más paria social, lo más asqueroso que puede haber es ser abusador sexual de niñas. No se me ocurra una cosa más asquerosa. ¿Cuál es tu punto? Es que Giovanni estaba como... Es que no hay sentencia firme. Oye, si eso es venezolano o colombiano tampoco tienen sentencia firme. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Tú estás... Tú estás planteando que tenemos que esperar un recurso de nulidad penal siendo que hay tres jueces que convivieron a Macaya. ¿En qué rol vienes a este programa? ¿En qué rol vienes a este programa? Y hay que darle el beneficio de la duda todo el tiempo. ¿A abogada y analista de la realidad política o de comentarista? ¿En qué rol vienes a este programa? Porque yo no entiendo tus comentarios en la forma de un abogado. No, tú lo que haces es estar defendiendo al padre de Macaya en este programa. No, no. Eso existe cuando lo hablaste. Tú hubieras quedado callado y hubieras dejado pasear el tema. No me tengo por qué quedar callado frente a tu intento totalitario. Es por posicionar a las víctimas de delitos sexuales que son muchas y eso da lo mismo con el político. ¿Eres abogada de la causa? ¿Leíste la sentencia? ¿Conocen la carpeta investigativa? ¿Ah? Yo quiero decir que ahora es un tema que tiene un problema. Orden un poquito. No me desordenen. Se entendieron los puntos. Muchachos, se entendieron los puntos. Bárbara, se entendieron los puntos. Aguantemos un poquito. ¿Se nos olvidan que usted quería decir algo? Sí. Primero decirle a Pancho que no hay que generalizar porque yo creo que lo peor que se puede hacer en materia de seguridad es derechizarlo o izquierdizarlo. Yo creo que acá tenemos que ir en una línea común. Yo concuerdo con el diputado Yonet en el sentido de que hoy día ¿cuántos son 10.000 millones? ¿Incerta más carabineros? Necesitamos, a ver, para aumentarle el sueldo de 80.000 a los que están para pagarle el sueldo mínimo son 10.000 millones. 10.000 millones. Pero para formar, mira, para formar nosotros 5.000 carabineros necesitaremos 50.000 millones de pesos al año. ¿Qué son 50.000 millones de pesos? Por lo mismo, yo creo con el diputado es una materia que tenemos que ver en ley de presupuesto que es urgente y es ahí donde uno dice el gobierno realmente quiere ayudar en materia de seguridad, quiere realmente superar este problema. Yo creo que no. Cuando tenemos un déficit y tenemos la suerte, tenemos una tremenda suerte que hay gente que quiere ser carabinero porque bajo las circunstancias que hoy día se enfrentan que ganan 80 lucas en la escuela y que después cuando salen ganan lo mismo que un guardia de seguridad. 12.000 y arriesgando la vida entonces tenemos la tremenda suerte y no lo aprovechamos. Entonces ahí uno dice ¿quiere realmente el gobierno ir en materia de seguridad a la solución concreta del problema? Yo creo que no. ¿Estás bien de acuerdo? ¿Puedo buscar y llevar? Sí, pero lo que pasa es que esta discusión que estamos teniendo está dejando o omitiendo varias cosas de fondo y práctica. Primero, no es cierto, yo no conozco al menos casos de carabineros que hayan matado inocentes que estén reportados bajo... ¿Cuál? Neumar Terán te invito a investigar sobre el caso de Neumar Terán. Segundo, lo que hemos visto en la práctica es que cuando nos encontramos con estos casos los carabineros no usan su asamble de servicio como se usaría en otro país porque temen ir presos como pasó en Punta Arena. Tercero, hay cuestiones prácticas para resolver. Tú sabes que hoy día los cuarteles están en pésimas condiciones, que los radios patrullos ya se demoran un año en arreglarse, las motos lo mismo, porque hay un divorcio entre el alto mando, los generales, que hay en una nube, incluyo el general Yaña ahí, en una nube y los comisarios. Y esa realidad se está viendo en los barrios. Los comisarios están con poco equipamiento, con pocos móviles, con cuarteles que se caen a pedazos y que los aguacines tienen que arreglar mientras los altos mandos están en una nube. Ese es un problema práctico, Bárbara. Entonces, creo que para plantar las soluciones hay que resolverlo y lo otro, tenemos que con los municipios hacer apoyo a la función de seguridad. Y eso, Gonzalo, está muy hoy día en pañales porque no tenemos leyes que le den más fuerza al sector municipal. Hacer la continuidad de lo que está diciendo Iván y rescatar lo que decía Andrés en el sentido de hacer un debate serio, digamos. Yo concuerdo con el senador Bianchi. Yo creo que el gobierno realmente no quiere solucionar el problema de la seguridad. La mejor demostración de eso es que los avances que el propio gobierno muestra en materia de seguridad en el ámbito legislativo son el famoso fact-track legislativo que impulsó ni más ni menos que un senador de la UDI, Juan Antonio Coloma como presidente del Senado y que fue el que permitió la aprobación de muchos proyectos de ley que estos mismos señores, Boric y compañía, votaron en contra un año antes, dos años antes. Nunca nos olvidemos de eso. Mira, dos cuestiones técnicas. efectivamente, como decía Andrés Joanet, la Fiscalía Supra Territorial se introdujo a la Constitución porque el Ministerio Público es un órgano constitucional y hoy día está en el Congreso, en debate, ya pasó a la Cámara de Diputados, el proyecto de implementación de la Fiscalía Supra Territorial que supone 30 fiscales nuevos. Déjame terminar, Gonzalo, porque esto es relevante. Porque el fiscal nacional puso el dedo en la llaga el domingo en un programa de televisión. Dijo dos cosas, básicamente. ¿Secretos bancarios? ¿Para qué? Si nosotros no tenemos ninguna dificultad. Mientras la izquierda centra el debate de seguridad en el secreto bancario, el fiscal dice necesitamos más fiscales. Bueno, el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público son 200 fiscales más. O sea, estamos hablando entre dos proyectos de ley de 230 fiscales y el gobierno los tiene con una urgencia ahí que se la saca y la pone, digamos. Yo quiero decirte que mañana, entiendo, tengo entendido que el senador Gustavo Sangüesa de la UDI junto a otros senadores van a pedir discusión inmediata para ambos proyectos. O sea, que se despachen seis días en cada cámara y además que por lo menos los de la Fiscalía Supraterritorial entren en funciones de inmediato. El gobierno está proponiendo que todos estos nuevos fiscales entren en funciones progresivamente en un lapso de cuatro años. Eso no tiene sentido frente a la urgencia de seguridad que estamos viviendo hoy día. Muchachos, vamos a saludar a nuestros auspiciadores y a la vuelta. Aquí tenemos, Euge, otro de los temas del día. Acá hay como una voltereta, me da la impresión, ¿o no? Porque en qué momento ahora la vocera es la ministra Janet Jara. Giro en la moneda, gobierno pone en duda presentación de veto para multa por no votar. Ahora sí que ya quedé perdido. Parece que Lizalde la calculó malo, ¿no, Euge? ¿Y por qué Janet Jara es la que habla ahora? ¿Hay algo como veto por pensiones o no?